Tomad y bebed del elixir de la eterna juventud, las botellas más exclusivas del mundo en las mesas de los mejores restaurantes de Lima. Por copa y aliste todos sus sentidos, porque a continuación explorará la ruta de los vinos. Al pie del malecón en Miraflores, yace Costanera 700, el hogar de la comida Nikkei, donde la gastronomía peruana se fusiona con la japonesa. Cuando Costanera 700 abre sus puertas en el año 1975, Humberto Sato abre el restaurante, comía peruana y comía japonesa. En nuestra carta tenemos 77 etiquetas, y tenemos muchas variedades. Obviamente tenemos de Francia, tenemos de Argentina, de Chile, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Un lugar lleno de historia, cuya mesa en 1995 sirvió para que los presidentes Abdalá Bucarán de Ecuador y Alberto Fujimori de Perú entablaran conversaciones y poseeran fin al conflicto entre ambos países. La misma mesa que hoy continúa siendo protagonista en la vida de muchos comensales. Este lenguado es el lenguado fresco del día, cortado, un estilo corte sashimi. Pero hacemos una leche tiene como ese juli, muy recién exprimido, sal, toque de pimienta, su picante. Y le agregamos un toque de crema, ají amarillo, para dar un sabor totalmente a su pelado. Lo vamos a acompañar con este almanera blen blanco. Obviamente es el vino de Argentina, Mendoza, es un blen obviamente Chardonnay Bionier. Disfrutarlo primero, llevarlo a nariz, mire ese aroma que tiene. Se siente al toque de barrica, pero no esa barrica que te molesta. Obviamente tiene una frutosidad muy agradable, se siente la frescura de nariz. Y un color además muy especial, ¿no? Efectivamente, ¿no? Obviamente hacer, obviamente, Chardonnay Bionier, el blen, ¿no? Tiene estas características. Que muchos dicen que no puedes mariar un ceviche o un setireito con vino. Acá rompemos las reglas para que te des cuenta que sí se puede hacer. De por sí ya tiene un color espectacular. Vamos a ver qué tal. Buen provecho. Adelante, adelante, Marlon, por favor. ¿No? Mira esa delicia, esa frescura del pescado, el sabor del limón recién exprimido. Toda esta frescura se une ahí. Tratamos de equilibrar todos los sabores acá para que obviamente cuando vayamos a la deputación y probemos el vino, que te recomiendo que lo pruebes en estos momentos. Qué buena combinación. La verdad que el maridaje perfecto. La sabrosura del norte peruano también está presente. Nuestro pato silvestre. Es un pato que se va a confitar de tal manera que la carne queda suave pero la piel queda como una galleta. El arroz es tribulo norte de nuestro Perú. Ese arroz con pato, alza payoloche, la cerveza nera, chichacora con culantro. Y lo vamos a acompañar con mil demonios. Es un vino de la bodega sin reglas. El nombre ya lo dice todo. El demonios, efectivamente, Blen. Me encanta porque es a base de Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot. No, 18 meses de barrica, obviamente. No necesite cuchillo. A ver, por favor, señor director, para que pueda ver este pato espectacular. Como el tenor solamente lo ha desgarrado y ha sacado la carne. Y esto lo hacemos para que ustedes disfruten algo muy agradable. Este arroz, como dije, vuelta y vuelta en la sartén. Zapaga el ocho, cerveza negra, chicha de cora, culantro. Por favor, por favor, no hay más que decir. Es espectacular. Ayuda bastante a que esos aromas, esos sabores que tiene el vino, vaya muy bien con este pato. Vamos. Adelante, por favor. Saludos, Marlon. Pero donde nunca puede faltar una buena copa de vino, es junto al corte de una buena carne. Por eso la siguiente parada es Fuego, el paraíso de las brasas. ¡Bienvenidos a Fuego! Hemos ido afinando la propuesta para que todo el mundo que venga y nos visite tenga de dónde escoger. Hay gente que de repente no le gustan mucho las carnes y tiene una opción de pescado, tiene una opción de mariscos, puede comer pastas. Pero sin salirnos de esa línea del concepto, de ir directamente a cocinar en las brasas. Muchos cortes de carnes espectaculares, pero todo esto de acá del Smokehouse es un concepto gringo. Y es por eso que Fuego está ampliando su carta de vino y hoy en día puede encontrar vinos californianos de una de las mejores bodegas, que es Baudel Vineyards, que salió en el 2019 como la mejor bodega de Estados Unidos por buena entusiasa. Convencer a la bodega más importante de los Estados Unidos para que exporte sus vinos al Perú fue toda una odisea. Después de cinco o seis meses me respondieron, Andrés, hemos recibido todos tus correos. Me respondieron, es que ellos vendían sus vinos en todos los estados de Estados Unidos y no exportaban. Yo sé que no te voy a poder mover mucho volumen, pero sí podré poner tus vinos en los mejores restaurantes del mundo. Perú ha sido catalogado ocho años consecutivos el mejor destino gastronómico del mundo. Después de eso me respondieron y me dijeron, Andrés, me ha encantado tu respuesta, por favor tengamos una reunión. Es el único pedazo de cielo donde el fuego es el protagonista. Tenemos los cortes de carnes, tenemos una carta de carnes de diez cortes aproximadamente, todos son mangoes americanos certificados. Esta es una de nuestras principales entradas. Desde la presentación ya me llama mucho la atención. Sí, es nuestro tartar de lomo fino ahumado. A ver, por favor. Tenemos unas conchas que están hechas en el camado y tienen una base de una salsa de limón. Y acá tenemos una picaña también. Lo que tiene característica principal es que lo cocinamos con una costra que tiene un condimento con café peruano y sal de maras. Picaña americana, high choice. A ver, este corte es una locura. Te digo, es súper suave, pruébalo tú mismo. Y en su punto perfecto, ¿no? Sí, bueno, ya es al gusto del cliente, ¿no? Es una fideua, tiene tinta de calamar, por eso el color negro, ¿no? En su totalidad está cocinada en el camado. De todas maneras. Pero dicen que los sabores del vino son perfectos para una noche romántica. Nuestra ruta de vinos ahora nos lleva al mundo mágico de las pastas y para eso llegamos aquí hasta la tratoría Rocco en Miraflores. Buenas noches, bienvenidas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Acompáñenme. Priorizamos siempre de que la comida se realce por sobre el vino, ¿no? Pero en este caso siempre vemos también la comunión, cómo pueden amalgamarse, cómo pueden hacerse resaltar el uno con el otro sin obstaculizarse en el proceso. El escondite ideal para los amantes del buen comer y el buen beber. Esta pequeña selección de vinos que tenemos en mesa son argentinos. Todos vienen de la región, a excepto de Anielo, todos vienen de la región de Mendoza, ¿sí? Entonces Mendoza también es un gran territorio con distintos pisos de altura en los cuales se puede expresar la variedad de manera diversa. El Anielo que viene de Río Negro, Patagón. Una parte más al sur, más costera, vientos más fríos, tienes toda la influencia antártica. Los espárragos de temporada que son grillados, vienen con una fonduta de queso pecorino. Un plato muy sabroso, muy exquisito. Y a esto, por ejemplo, lo recomendaríamos con una copa de vino blanco, con una acidez media, para que ayude un poquito a cortar la grasa natural del queso, muy típica, muy al estilo rojo. Esto viene con queso parmesano rallado y viene la composición original, la de Mosa de la Comodoro y el baño. ¿Con qué lo acompañamos? Con qué lo acompañamos, con un rosado, que nos ayuda un poquito a elevar las virtudes de la masa natural de la misa. Perfecto, bueno, salud por favor. Salud. Pero si experimentar algo fuera de lo común quieres, probar los vinos chinos debes. Vinos producidos a más de 28 mil kilómetros del Perú en China, listos para conquistarlo en el emblemático restaurante Tití. Estamos presentando la bodega Silver Heights. Silver Heights es una bodega ubicada al norte de China, en la región de Nilla. Al estar en la franja del vino, como les comentaba, en la actitud 45, tienes una amplitud térmica bastante interesante, más o menos unos 20 grados de amplitud térmica, entre veranos muy soleados e inviernos ya muy fríos. No somos el único país en la región, en Sudamérica, que maneja vinos de China y de esta bodega. Last Warrior White, este vino es un vino de corte de tres cepas, es un vino con base en chardonnay, 70%, luego 25% de wrestling itálico y 5% de pionier. Un clásico blend, o vino de corte también, con este Last Warrior Red, 80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot. Salud. No, no imaginaba que iba a llegar a probar vino chino aquí en el Perú, pero está muy rico y sobre todo tiene toques muy versátiles, como para acompañar con la economía peruana y China, que es tan particular. Salud. 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 Anímese a tomad y bebed del único amor que mejora con los años, el vino.